Anasys Teletón, en cada esquina de nuestra ciudad Los corazones laten con solidaridad Con risas y sueños vamos a brillar Unidos por siempre vamos a triunfar 24.500 años de la 3 24.500 años de la 3 Hola, buenas tardes, nos encontramos hoy, mi nombre es Karen Belmar y me encuentro hoy con... Los floritos blablabla Son los floritos blablabla de San Miguel y de Anarsich y nos encontramos hoy hablando acerca de unas palabras mágicas, ¿cierto chicos? Sí Las palabras mágicas, ¿cuáles serían? ¿cuáles se le ocurren? A ver, viejito Felicidad Felicidad, qué palabra tan linda A ver Amor Amor, que lo tenemos y no lo vemos Alegría Alegría La alegría y la felicidad Felicidad y alegría son palabras hermosas, todas las que dijeron, todas son mágicas porque su significado es demasiado hermoso ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo esencial es invisible a los ojos? Sí Hay cosas que no vemos pero sentimos, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de algunas palabritas bellísimas como una muy larga, tiene muchas letras, es la solidaridad ¿Quién sabe qué es la solidaridad? Diego Ser amable con las otras personas La amabilidad, claro, porque yo puedo ser solidario solamente siendo amable, porque la gente en la calle está todo el tiempo como enojada, como apurada y van tocando la bocina En cambio, si somos amables, el mundo sería más lindo, ¿verdad? Sí Javi Es como ejemplo, es como cuando un compañero está triste o necesita algo, yo le ayudo pero no espero algo a cambio Cierto, porque es más fácil cuando un compañero me pide un sacapunta y yo se lo presto, pero no es tan fácil cuando un compañero está triste, no me lo dice, yo tengo que estar más atento Porque si yo no estoy atento, que ese compañero está diferente hoy, entonces allí nosotros no sabemos si lo podemos ayudar o no, ¿verdad Javi? Muy bien, Estefanía Es dar y no esperar absolutamente nada a cambio No esperar nada a cambio, ningún pago, ningún tipo de nada, obviamente esas gracias, ¿verdad? Porque a veces uno dice gracias ¿Pasqui? Es como si un día nos piden como una bomba y nosotros lo damos del corazón y no tenemos que esperar nada ni dinero Exactamente, ¿y cómo creen ustedes que la solidaridad tiene que ver con la Teletón? ¿Javi? Es que la Teletón ayuda a los niños con capacidades diferentes Claro Y las ayuda a motivarse y seguir adelante Seguir adelante, qué bonito, muy bien Diego Para lo mismo que dijo Javi, pero para donar el Teletón es comprar productos de la Teletón Claro, de la Teletón, porque nosotros nos ofrecen ciertos productos que cuando los compramos vamos a estar haciendo un aporte directo a la Teletón ¿Cómo más podemos ayudar y ser solidarios, Pasky? En nuestro colegio estamos viendo como una cajita, ahí tenemos como que dejar dinero y todos los días tenemos que dejar una moneda Claro, una alcancía donde nosotros podemos ir aportando, no importa que sea una monedita, dos moneditas o de pronto el billete más grande, ¿verdad? También puede ser, Estefanía Lo mismo que dijo Pasky, que dan una cajita y eso, si metes dinero en la cajita, estás exportando mucho a la Teletón y esa empresa crecerá más y más Es muy bonito porque la Teletón tiene un centro de rehabilitación, muchos centros de rehabilitación a lo largo del país ¿Cómo más podemos ser solidarios? De pronto a través de las redes sociales Diego Por ejemplo, compartiendo información con otras personas familiares de otros países Claro, de otros países porque nuestras redes sociales generalmente tenemos personas de distintos países Y la Teletón tiene Instagram, también tiene Facebook y lo pueden buscar a través de Teletón o Teletón Chile ¿Cómo? También diciéndole a nuestros vecinos familiares Por supuesto Para que aporten también Claro, porque si nosotros nos centramos en ser entes que van a divulgar toda esta noticia Vamos a decir que el 8 y 9 de noviembre vamos a estar todos juntos, los vecinos, los amigos, los familiares Aportando para la Teletón Pasky, ¿querías decirme algo? Sí, que también podemos decir a otros amigos que están en otros países, ciudades O a los turistas que vienen a Chile durante esos días, qué lindo Muy bien, podemos también aportar en el número de cuentas que dijimos al principio Todos podemos ir al banco y hacer nuestro aporte y nuestro bello granito de amor Pero hay otra palabra que dijeron cuando comenzamos Y es la palabra empatía Es una palabra complicada ¿Ustedes saben qué significa? Sí ¿Sí saben? A ver, vamos ¿Ponerse el zapato del otro? Los zapatos del otro Nos ponemos los zapatos del otro Sería complejo Si, por ejemplo, yo me quisiera poner los zapatos de Estefanía, ¿qué pasaría? Me quedarían un poquito apretados No tanto, pero me quedarían apretados Ella tiene una forma de caminar diferente a la mía Por lo tanto, los zapatos no serían tan cómodos Pero, si yo me pongo en los zapatos del otro Esto quiere decir, Abby, que yo entiendo lo que siente el otro, ¿verdad? Es una forma de decirlo ¿Diego? De colocarse en el lugar del otro En el lugar del otro, exacto Es lo mismo Para que podamos entender lo que significa la empatía Quiere decir que yo puedo entender lo que siente el otro Estefanía Es no hacer lo que no te gustaría que te hagan Oye, es cierto Porque a veces no pensamos que si yo estoy molesta, le tiro algo a mi mamá ¿Verdad? ¿Cómo se va a sentir mi mamá si yo le tiro algo? Nada ¿Y a ti te gustaría que te tiraran algo? No No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evitar hacer lo que no nos gusta que nos hagan muy bien ¿Pasqui, me querías decir? Sí, como algunas veces que unos compañeros quizás se enojan y tenemos como que decir Tranquilo, tú puedes, si te sientes mal tú me dices Oye, qué bonito Porque es una forma de que yo entiendo que él se siente frustrado Pero yo, ¿qué hago? Le doy ánimo Y lo tiro para arriba Porque, ¿qué pasa si yo le digo No, sí, tú eres muy malo dibujando, tu dibujo está horrible Eso está bien No, es como si lo estuvieras haciendo la crítica más triste Exacto, ¿y para qué hacer sentir mal a otra persona? Eso no tiene sentido ¿Qué le podríamos decir entonces al compañero que te va a mostrar? Que alegra que lo haces bien y dibujar muy bien O poco a poco puedes ir mejorando Porque aquí lo importante, niños, es que todos los días podemos ser mejores personas ¿Sí, Javi? O no le hagas caso, tú hazle lo que te sienta en tu corazón Qué bonito Lo que siente nuestro corazón, ojalá siempre sean sentimientos hermosos Y nosotros, ¿cómo podríamos aplicar la empatía con la teletón? ¿Qué tiene que ver la empatía con la teletón? Somos empáticos Nos ponemos en el lugar del otro, así como ustedes dijeron Ajá Ayudar a las demás personas porque quizás tienen algo... Oye, como que... Tienen capacidades distintas y nosotros también podemos aportar, ¿verdad? Con el dinero Claro, excelente Siendo voluntarios, siendo como ahora que son ustedes embajadores Que están contándole al mundo todo lo que podemos hacer Para lograr que la teletón el 8 y 9 de noviembre sea todo un éxito, ¿verdad? Sí Y nos despedimos con alegría Y nosotros será para otra oportunidad que nos volvamos a ver Chicos, alegría Gracias, nos vemos con teletón todos los días Adiós Laten con solidaridad Con risas y sueños vamos a brillar Unidos por siempre vamos a triunfar Medios de comunicación unidos Apoyando la Teletón Juntos todos los días Haciendo la diferencia Es nuestra misión Anasich Teletón